Bueno, nosotros compramos y elaboramos productos de panadería. Elaboración propia, hacemos las prepizzas, fajores y cosas así. ¿Ustedes solo exponen en la feria o tienen un negocio? No, 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 acá en la feria nada más. ¿Y cómo vienen con el tema de los costos de la harina? ¿Subió? ¿Tuvieron que subir los precios? No, en realidad subir los precios casi no se puede porque la gente busca la feria como alternativa más económica para el bolsillo de la familia, ¿no? Y nosotros no, y tratamos de alguna manera subsanar los gastos vendiendo acá a la feria en más cantidad y barato. ¿Y respecto al año pasado, cómo vienen las ventas? Más bajas, sí, más bajas. Estamos recién empezando el invierno, ojalá repunten las cosas que son dulces, viste que generalmente en estas fechas se comen, así que ojalá sea así. La apicultura es un emprendimiento familiar desde hace varios años y bueno, lo que la colmera nos ofrece, básicamente miel, rica en calorías, hidratos de carbono sanos, saludables. ¿Y cómo van regulando el tema de los precios? ¿Tuvieron que aumentar los productos? Sí, 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 sí. En eso tratamos de compartir mucho entre los colegas cómo vamos viendo el asunto y consensuando los costos de la cadena productiva, como para ver los insumos, ¿no? Que como son momentos endiferidos durante todo el año, a veces cuesta tomar conciencia de lo que te cuesta el trabajo, ¿no? ¿Cómo es el horario de trabajo? Y ellos madrugan, vienen a las 6, 5 de la mañana para empezar al mar, porque esto es muy moroso, porque hay que descargar, descargar al mar todo y se tarda en la mar hasta las 9 y de la mañana estamos al mar todavía. ¿Y hasta qué hora se queda? Y hasta las 3, 4 de la tarde. Y antes que todo, precios. Acá se consigue la calidad de la verdura más fresca, por ahí se puede regatear un poco los precios y, bueno, la variedad también. De ahí en la verdulería del barrio los precios están muy altos, así que no queda otra que esperar hasta el domingo y venir a la feria con base del pedido para todas las semanas. ¿Sigue siendo una alternativa entonces? Sí, sí, siempre, siempre va a ser una alternativa venir a las ferias, porque los precios son imbatibles acá. ¿Y buscás verduras y algo más o solo venís a hacer estas compras? No, sí, verduras y por ahí algunas otras cosas que puede llegar a conseguir para casa que a veces son más baratas, grifería o algún mueble, cosas así. Bueno, yo vendo lo que es todo golosina, todo lo que es turrones, maní con chocolate, tutuca. Yo vine a las 7 y media de la mañana y son casi las 2 de la tarde y sigo caminando y sigo dando vueltas, porque la única forma de vender es salir con la canasta a vender, a ofrecer el producto. Respecto al año pasado, ¿cómo van las ventas? Bien, bien. En lo que yo vendo, bien. Ahora no sé la gente que vende verduras, frutas y todo, pero del momento que la gente viene a comprar acá verduras y todo, es porque se ahorra un 30 o un 40% de lo que vale en los mercados. Bueno, ¿qué venden en el puesto de ustedes? Camisetas deportivas, buzos de equipo, camperas, de todo modelo. ¿Y qué viene a buscar más la gente? Las camisetas de equipo para niños, así no los buzos. ¿Y por qué creen que los eligen? ¿Hay mucha diferencia con los negocios? No, por la calidad, porque hay buena calidad. Hay otros que la venden casi al mismo precio, pero o sea, chica o sale fea. ¿Por qué eligen la feria para venir a comprar? Porque se encuentran cosas baratas. O sea, hay algunas ofertas en las verduras sobre todo y por ahí la ropa también, porque a las tiendas directamente no se puede comprar. ¿Qué elegís? ¿Para vestir al nene? Para vestir y para, por ahí, verduras. O para mirar también, como una distracción la utilizamos el día domingo. ¿Mucha diferencia encuentran? Sí, bastante. En comparación del supermercado, una diferencia abismal. Aparte porque acá está el típico regateo, o sea, se puede negociar entre lo que le hace falta a uno y le hace falta a otro. Termina siendo más conveniente venir a las ferias. ¿Y la ven cada vez más grande a la feria? La verdad que sí, este fin de semana. Estás muy lleno. Yo que vengo casi todos los domingos, pero se nota hoy que hay mucha gente. Porque es económico más que todo, porque la atención es buena, siempre ofrecen cosas ricas, aparte. Y a pesar del día que está feo, lluvioso, igual se junta la gente porque le gusta venir así. ¿Y qué compran? ¿Qué vienen a buscar? Y verduras, más que todo, mercadería que saben vender, y por ahí alguna ropa o calzado que en las tiendas últimamente no se puede comprar y acá es más económico. Así que por eso, más que todo. ¿Sigue habiendo diferencia en las verduras, por ejemplo? Más o menos. No hay mucha diferencia, pero por ahí un peso, dos pesos de diferencia conviene.